Música ¿Qué pasó? Ni siquiera había jugada, me quedé con los jugadas de Paolo, huevón. ¡Pero puta madre, huevón! Ya sabíamos que iba a venir a esta mierda, huevón. Me llegas al pincho, enano de mierda, huevón. Te vas a presionar, chato. Ahí entramos, ahí la ropa. Paolo tenía que jugar, huevón. Sí, pero ahí la ropa, mira ahí. ¡Ah, pero al bico le está marcando, huevón! ¡Lo déjalo, déjalo, déjalo! ¡Ay, amigo! ¡La puta madre! ¡Cuidado, cuidado, 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 gurú, gurú! ¡Corra! Se regresa, regresa. Cierra, cierra, se ching. ¡Gol! ¡Puta madre! ¡No puede ser, gurú! ¡No puede ser de un ataque nuestro, un gol contrario! ¡Puta, por tirar la bola está! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Puta, qué saldados, chuelos! ¡Saldad! ¡Qué saldados! ¡Oh! ¡Oh, manche! ¡Qué re! ¡Puta, bebé! ¡Puta, bebé! Era un pase muy preciso, huevón. Y a Messi, en los pases precisos, te cagó. ¿Ya se le quitó su cruz de Messi, eh? O sea, fue la defensa ya. No, no, si la perdió Guerrero, era para que haga la chamba en la media línea. No puedes luchar a la culpa de un helandero, cuando el trabajo lo deberían haber hecho abajo. Los agarra, los agarra, los espalda a todos. Sí. Pero mira, hay tres, hay cuatro abajo. Pero la cara, es un pescar a la Luis. Es un pescar a la Luis. Pero, ¿por qué le deja a Messi solo? Estando... ¡Va, no, eh! ¡Ya! 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 Sí, Peña va al ¡Puta Madre! Ahí va el Messi. ¡Qué golazo de Messi, huevón! ¡No,aji, no, voy! ¡A los 31! ¿Por qué no acompañan la puta madre? Ahí era el gol de nosotros, no de ellos. ¡Qué cólera, güevón! ¡Qué cólera, güevón! ¡Qué golazo de Messi, huevón! Me dejan, pues. Amar, porque no estamos más vivos ahí. ¡Uy, gol! ¡Un error! ¡Una perra hija de pelota de este huevado! ¡Un paolo, carajo! Gol de Argentina, gol de Leo Messi. De esta manera, Messi le convierte de manera oficial su primer gol a Perú en el Interatorias que le había convertido en una Copa América en el 2007 en Venezuela. ¡Un golazo, Messi! ¡Un golazo, Messi! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ahí viene el contragolpe de Argentina! ¡Por favor! ¡Santa María! ¡Vícula! ¡Adiós! ¡No! ¡Es gol de Argentina! ¡No quieren aprovechar! ¡Viene el contragolpe! No entiendo como hay gente que se emociona porque Messi le mete gol a su selección. Yo, la verdad, que tengo ganas de llorar. Pero bueno, el fútbol es así. ¡Mira, te está vendiendo el espátalo! ¡Ele doble espátala! ¡Oh, pero esa hueá fue la víncula, huevón! ¡Esa 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 hueá fue la víncula! ¡Esa hueá fue la víncula, huevón! 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 No puede ser Messi, no puede ser Messi, no nos mates cholo, no nos mates así doctor, sea malo que argentino, no jodas. Messi. No, el mismo bro, el mismo. El mismo igual. La defensa está hecho mazamorra. Está mal planteado esa defensa de mierda. Dejaron un huecazo. Papi, tu que dices a Reynoso, largate. Gracias Messi por votar a Reynoso. Después de esta, Gereca regresa. Espera, espera. No está upside. Santamaria lo... Huecazo ya huevo. A Messi lo dejan solo huevo. Esa la peor estupidez es dejar a Messi solo. Gol. Esa la peor estupidez. Ay carajo huevo, que paran jugando hacia atrás. Siempre van a hacer ese pase atrás arrastrado. Estudien esa huevada. Acabo la pesadilla. Literal acabo la pesadilla. Dos a cero en el primer tiempo. Todo de Messi. Eso sí. Messi es otro planeta la verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ese es el segundo gol de Messi. Pasaron por su espalda de Cartagena. La defensa no llegó a tiempo. Segundo gol de Messi. Wow. No sé si podamos aguantar más. Bueno. La gente en estos momentos está gritando fuera Reynoso. Todo el estadio está coreando en estos momentos fuera Reynoso. Y con mucha razón creo yo. Oh, Amígura qué no deja Alors ? Ah, Amígura lo marca, P When Battle ? Oh, Amígura dejó el 의 diversión. Hiro. A bağ te deja pateada. Ah, estamos mueveando. Estamos mueveando. Cor por qué ¿Cómoiges pepatear? No hay información e Yesterday Increíble, ¿no? Que se han hecho. Oy,ni se manifierna. Pero esa víngula no marca nada. Y me da la impresión que es Offside. No, 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 no. ¡Estás pichangueando y el árbitro ni cobra! A ver, a ver. Está claramente adelantado. Mira que está al lado de Alessio. Está recontra adelantado ya. ¡Mira! Gol de argentino. Pueña, puña. Gol de argentino. No, no es gol. ¿Se hace así? Es gol. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos! Seguimos 2-0. El tercero, hagan después. ¿Cómo es gol? ¿No es gol, no? No, no, no. No, 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 no. ¿Para qué no convocas a Messi, Mario? No, no, no. ¿Más lechero? Messi no sabe si estaba en offside. Tienen que ver ese jugador. No, no está en offside. ¿Tú sabes por qué, puta? Me causa curiosidad por qué el entrenador, este, Scaloni, no celebra. Falta, yo creo. Bueno. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Bueno, es tan estúpido, es tan estúpido. ¡Fuera de juego! Papi, no lo vuelva a convocar a Messi. ¡Para lo, pues, lo jodas! ¿Por qué le hace el arco? Está corriendo en línea, ¿verdad? ¿Cómo levanta? ¿Qué? ¿Dónde está? Ojo, así jugaba Alfredo Farge, la pichaca en el recreo. ¡Escostó el palo! ¡Me está jodiendo, pero! Esa opción. Claro. Así la toca el trauco. El arcovito lo obliga a hacer eso. Lo obliga. Es una actividad, pero no es así. Justamente el defensor. No tenía escándalo, ¿verdad? No tenía escándalo, ¿verdad? Es todo de trauco, ¿no? Mira, güey. El argentino lo obliga a la Messi. Pero Messi no intercede, güey. No, no hay escándalo. O sea... Es pase de... No, no hay escándalo. O sea, el que joda trauco está en posición lisa. No, pero no importa, güey. Saca yo. A ver. ¡Vamos, vamos! Este hijo de p*** se moría de ganas de cobrado. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!